They told you everything was waiting for you They told you everything was set in stone Cause you're a flyer, you're a flyer, you're more than one together However you go, ever and ever, after high ¿La ves? Que está ahí arriba Habichuelas comidas, no os alarméis, Jillian lo tiene controlado Y ahora lo más difícil ¡Ya me veo! ¡Está aquí! Vaya, ¿cómo puede no darle miedo caerse si está casi en el cielo? ¡Tu mejor tiempo! ¡Un nuevo récord! ¡Sí! Chiquitín, ¿podrías devolvérselo a tu tío? Y dale las gracias Hola, Zanko ¿Estás bien? Jillian, tienes que enseñarme a hacer eso, a ser valiente Eso no se puede enseñar Por favor, te daré estas habichuelas ¿Son mágicas? No, son corrientes Me valen, venga, vamos ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos! ¿Estoy muy alto? A lo mejor me lleva más de lo que creía No puedo con las alturas Me da mucho miedo Puede que trepar por las cosas no sea tu cuento Pero piensa que tienes otras virtudes, Zanko Al nivel del suelo Lo mejor es no pensárselo O te lanzas o no lo haces Me lanzo ¿Pero qué ven mis ojos? ¿Es Zanko Panko quien está trepando por el tallo? ¡Oh no! ¡Está en peligro! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Saltaste a mí! ¡No puedo hacerlo! ¡De verdad que no! ¡Oh! ¡Zanko! ¡Socorro! ¡Gillian! ¡Zanko, lo has conseguido! Cuando me has visto en apuros, has saltado Eres todo un valiente ¡No! Llevarás paracaídas, ¿no? ¡Sí! ¡Gillian! ¡Zanko Panko! ¡Sí! ¡Zanko! 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 ¡Gracias por ver el video!